El acontecimiento que ha sucedido aquí en la zona de Comas, exactamente en la zona de Chacracerro, un incendio de código 2, son cerca de 10 unidades de bomberos que han podido ya controlar este incendio de fábrica de plástico. Justamente estamos observando ya el ingreso de los bomberos que están empezando con el enfriamiento de la zona para que no pueda reactivarse nuevamente el acontecimiento. Vamos a complicadir aquí este costuelo Donoso, él es el encargado de aquí de la zona de Lima Norte. Y está prácticamente el incendio controlado, ha sido un almacén aproximadamente de 500 metros cuadrados de puro reciclaje, donde predominó bastante plástico, y también lo que es papeles, cartones, etc. Bueno, esto lamentablemente afectó a algunas industrias que están alrededor del lugar, como este que es un depósito de una fábrica de tuberías de plástico, y también tengo al costado un depósito de aceite, en el cual también ha sido de alguna u otra manera controlado el pase del fuego para ese lugar. Tengo aproximadamente 10 unidades contra el incendio, entre ambulancias y rescates, personal de SAMU y lo que es Policía Nacional. ¿Alguna pérdida humana, algunos heridos de repente? No, no, ninguno, gracias a Dios. Solamente daños materiales. Exactamente, solamente daños materiales. La biocomplejía más que todo para los accesos, ¿no? Y lo siguiente es la parte del agua, ¿no? O sea, no había agua en el lugar. Y en situadas cisternas para podernos abastecer a sus unidades contra el incendio acá en el lugar. Y estamos ya prácticamente en la última etapa, ya para dejar el lugar acondicionado. ¿Se sabe qué es lo que sucedió? ¿Un cortocircuito? ¿Es materia de investigación? Desconocemos hasta el momento, es materia de investigación por la policía. Desconocemos hasta el momento.